Se ha regresado a la UIS Es la mejor carta de presentación que un profesional puede tener en nuestro departamento y a nivel nacional El regresado a la UIS está preparado para desempeñarse en cualquier área que se le presente No solamente como empleado, sino también para generar empleo Pienso que está capacitado para ser empresa, para la muestra, pues nosotros que hemos trabajado por esto Ser regresado a UIS es sinónimo de ser un profesional integral De tener una formación tanto a nivel profesional como a nivel personal Para poder tomar decisiones y poder jugar un rol decisivo e importante en el mundo laboral Ser profesional de la UIS, ser regresado de la UIS Es sinónimo de tener el mundo en la mano para poder triunfar a nivel personal y a nivel profesional Hicieron el deber conscientemente de buscar quién era la conferencista El hecho de ser regresado a UIS representa una ventaja competitiva Primero, por el conocimiento técnico que se adquiere en la universidad Segundo, por el renombre de la universidad Tercero, por la multiculturalidad que se obtiene al estudiar con personas de diferentes regiones del país Y cuarto, por las oportunidades que ofrece la universidad después que uno se gradúa De seguir en contacto, de seguir capacitándose y de seguir formándose profesionalmente Definitivamente el factor UIS hace que nosotros los egresados seamos exitosos Porque en la UIS nos forman con un carácter de innovación, de desarrollo, de solución de problemas muy amplio Nos da muchísimas herramientas interdisciplinares para que en el mundo real podamos actuar La universidad le permite a usted desarrollar diferentes competencias más allá de las académicas Por eso el egresado UIS tiene un gran impacto en nuestra región y en nuestro país Porque somos profesionales que tenemos siempre soluciones efectivas a todos los problemas que se nos presentan Precisamente se ve reflejado en los resultados Con su aporte en el trabajo, en el emprenderismo Realmente la participación del egresado UIS en todos los sectores Han mostrado las bondades de quienes hace ya bastantes años Sesenta y tantos años crearon la universidad Pude concretar uno de los sueños que tuve siempre que fue la de generar empleo Entonces creo que mi sueño se concretó gracias a esta capacitación que se me dio Y esta formación que se me dio en la universidad Y me siento orgulloso de poder haber generado estos empleos Las artes son muy importantes para cualquier cultura Y la UIS se ha encargado en estos años de producir artistas que llenen de cultura No solamente nuestra región sino nuestro país La UIS ha producido cantidad de músicos, licenciados, personas del teatro, de las artes plásticas Y eso es un valor muy importante para cualquier cultura Y la UIS ha sido protagonista vital de este hecho cultural Y la UIS ha sido protagonista vital de la universidad Y la UIS ha sido protagonista vital de la universidad Y la UIS ha sido protagonista vital de la universidad Y la UIS ha sido protagonista vital de la universidad Y la UIS ha sido protagonista vital de la universidad